Luisa Barcelos es una franquicia que tiene más de 30 años de trayectoria en el mercado brasilero y es referente de calidad y sofisticación esta es la primera vez que sale de su país y lo hace para posicionarse en el nuestro estamos trabajando con la marca Luisa Barcelos desde el año 2014 antes éramos conocidos como estileto hemos hecho el cambio hacia Luisa Barcelos que es la primer franquicia internacional que tiene la marca y estamos muy orgullosos de poder ser su primer franquicia internacional y tenerla aquí en Santa Cruz en el Ventura Mall actualmente con el lanzamiento de la franquicia estamos lanzando lo que es la colección sublime 2023 de Luisa Barcelos que tiene mucha moda muchos modelos metalizados botas texanas los papetes con brillos hay muchos modelos para la mujer que le gusta vestir elegante y diferente aquí vas a encontrar zapatos carteras gafas y accesorios de la mejor calidad y se encuentra en planta baja del Ventura Mall vení a conocer Luisa Barcelos que sin duda te vas a enamorar y 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